Se une un nuevo integrante a esta familia. Fue algo que ya llevaba meses pensándolo, pensándolo, pensándolo. Y a Alex Flores, yo lo hablé con él y él se negó totalmente. Él dijo, no, 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 no puede haber un miembro más en esta familia. Ignoré todo lo que él me decía y lo tuve. ¿Y qué onda, amigos? ¿Cómo están? Soy Kim Chantal. ¡Y bienvenidos a un nuevo video! ¡Disfruta mi intro! Amigos, hay que disfrutar mucho esta intro porque ya son nuestras últimas semanas con ella. Estoy pensando en cambiarla, aunque no sé por cuál. La intro será todo un dilema. Este es el comentario. Si te gustaría que nos quedáramos con esta intro o le cambiamos. Amigos, como ya lo vieron en el título del video. Este es el segundo nuevo y le trae a Alex Flores. ¡No! 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 No puede haber un miembro más en esta familia. Creo que me pasé un poco de la raya esta vez. Ignoré todo lo que él me decía y lo tuve. Alex es más íntegra a esta familia y se los voy a presentar en este momento. ¡Ah, vemos, bebé! ¡Hola, chiquito! ¿Puedes saludar a la cámara? ¡Sí! ¡Qué moso! Amigos, ahorita me encuentro en Acapulco grabando muchos videos en el Tinex Team. Dale like si tú ya quieres verlos y también vete a suscribir al canal. Pero hace algunas semanas atrás yo me encontraba en Guadalajara. Si tú me sigues en Instagram, en mi historia siempre, 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 todos los días publico cada parte de mi vida. Muchas personas estaban confundidas, pensaban que era por una persona en particular. Pero no, la realidad es que yo fui por este pedacito. ¡Hola, chiquito! Les presento a mi bebé, a su bebé también. El ser aparte de este canal. Ya tenemos dos bebés, Gordito Elfus y este chiquitín que aún no tiene nombre. Porque todo, todo lo he mentumido en secreto. Algunos de mis amigos, pues, se me adelantaron con la noticia. Pero yo en mi Instagram aún de él nada he publicado. Vamos a marcarle a alguno de sus amigos y me van a decir cuál creen que sería su nombre. Y al final lo decidiremos con una dinámica, ¿les parece? Ustedes también van a estar involucrados. Vayan a escribir en los comentarios cuál te gustaría que fuera el nombre de este bebé. Puede que tú ganes. Vamos a marcarle. Ok, vamos a marcarle a Daniel Alfaro. ¡No! ¡No, mi amor! ¡Hola! ¿Qué haces? Aquí, de camino al barrio. Yo pensé que estabas aquí en la casa. Oye, ¿ya conociste a la criatura, a la bendición, al rey todopoderoso de las quincenas de este equipo? Te quería preguntar, ¿qué nombre le ponemos a este señorito? Entonces, a esto lo voy a decir yo. ¿Cuál? A ver, siempre, desde que lo vine, dije, es un señorito. Entonces, yo voto y yo digo que todos los padres, todos los seguidores me apoyen y le pongamos de verdadito señorcito. ¿Qué? Señorcito. ¿Te gusta señorcito, mi amor? ¿Con quién estás? Aquí con el Juan, que arreglas, que es Luis y Alex. ¿Cero el Cerotito? ¿Cero Tito? Obvio no se va a llamar Cerotito. Yo digo que le pude a Garfield. Yo digo que le pude a Garfield. ¿Garfield? Sí, que le digo increíble. Es un Garfield que me metí a lasañas todo el día. ¡Ah! ¿Garfield come lasañas? Sí. ¿Por qué sabes tanto? Yo voto porque ya te había dicho, te he dicho nombre, se me olvidan. A ver. ¿Flounder? ¿Qué? ¿Flounder? Flounder. Flounder, como el pez de la sirenita. No, no, no. Yo voto porque le pude a Garfield. ¿Gato? Es como si tu mamá te hubiera puesto humano. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ok, pues que gané el mejor nombre. Gracias, chicos. Ok, bye. Bye. Amigos, antes de tomar estas sugerencias, tengo que contarles que yo quería un gato persa desde hace meses, meses, meses. Y mandé mensaje a miles, miles de personas. Y no, era imposible de encontrárselo, os juro. Luego, alguien me dijo que Hot Spanish, o sea, Roberto y Melisa, tenían un gato persa. Es ahí donde lo conocí. Yo le mandé un mensaje diciéndole, oye, ¿dónde conseguiste tu gato? Y después de meses me hablaron y me dijeron, oye, tenemos un gato persa. ¿Te gustaría tener uno? Y aquí esta cosita preciosa. Y lo vi, me encantó. Le compré un chorro, chorro de cosas, lo que necesitara para poder vivir bien. Y no le dije a Alex que íbamos por un gato. Solamente le dije que iba a ir por algo a Guadalajara, que me acompañara. Y pues al llegar, esta fue su reacción. Vean todo lo que compramos para el bebé. Es muy obvio, se va a dar cuenta, tengo miedo. ¡No, no! ¿Compraste un gato? Pues, comprar no, pero aquí está. Güey, si sabes que soy alérgico, ¿verdad? Sí, pero es un experimento. Vamos a ver qué tal reacciona tu cuerpo. A lo mejor no eres tan alérgico, nunca has tenido un gato, no sabes lo que es. Nuestro matrimonio gay, güey, tiene que transcender, güey. Necesitamos criaturas en nuestra vida. ¿Cómo me voy a transcender si me muero a la mitad de la trascendencia? No, no te vas a morir. Claro que sí, se me tapa. ¿Qué? Se me tapa toda la esofa o todo. Mira, Alex, es muy bonito. Mira, te está hablando, se quiere. Alex, estoy huyendo por tu desprecio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Buenito! ¿De quién es? ¿Mío? ¿De quién es? ¿De los dos? A ver, vamos a ver qué tal reacciona tu mano. Todo así su camiseta. ¿De quién es? ¡De nosotros! ¿Cómo crees? Sí. Obviamente no te valí más. Mira todo lo que compré. No, también nosotros. Te traje dos chicos. ¿Cuál te quieres llevar? La verdad es que el gatito se portó súper, súper bien y todos dijeron que tenía una personalidad increíble, que iba a ser muy amoroso y muy social y al parecer sí, él ha viajado conmigo estos últimos días y le encanta, le encanta estar en carretera, me encanta estar conmigo. Ahorita está un poco de mal humor porque no sé, pero creo que es más simpático cuando está solo. Les quiero presentar a alguien. ¿A quién? ¡A mi Mimi! ¡Hola! ¡Oh my God! ¿Qué es el sueldo? ¿Cómo se llama? No tiene nombre, por eso te hablo. ¿Me gusta poner su parecida? ¿Sí? Güey, te hagas un sueldo, su hermoso. Yo quiero que se llame... ¿Tilín? ¿Cómo? ¿Tilín? 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 Deberías de ponerse barbacoa, pero ¿para qué hagas un sueldo, su sueldo? ¡Ah! Quiero que sea amigo de su sueldo, su sueldo. ¿Quién es igual, Pachara? Yo quiero preguntarte, ¿qué es el sueldo o qué? ¡Ah! Ok, ok, serán tomados en cuenta sus nombres, muchas gracias, amigos. ¡Ay, los amo! ¡Amigos! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Alguien! Ya que los tengo aquí de paseo, que pasaron casualmente. Pasamos así como que, ah, ¿qué está pasando aquí? ¡Ay, ¿por qué te está mojado, trucha? ¿Qué te está mojó? Estamos haciendo única TV, estábamos grabando. Produciendo como siempre. Amigos, ya conocen de ustedes a mi gatito. ¿Cómo les gustaría que se llamara? ¿Es mujer o hombre? ¿Hombre? 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 Yo creo que tiene cara de Pepe. ¿De Pepe? Sí. ¡Eso pepiño! Se llama el chato. ¿El chato? El chato. Yo creo que es el chato. ¿Qué está el chato? ¿Quién es el chato? El chatito. Ok, Pepe y el chato. Gracias, fueron de gran ayuda. ¿Cómo estás? ¿Se siente? Claro, que te conteste, muy bien. ¡Ah! Está bien. Le pusieron como 10. No sé cuál vaya a ganar, creo que ninguno. Ve comentando si hasta el momento has tenido algún favorito, alguno que te haya convencido. Coméntalo aquí abajo de que, ah, me gustó el Pepe. Ok, le vamos a marcar a Kevin, a ver si tiene algún nombre para el pelino, el Michi. Yo digo Michi. ¿Qué hace? Sí, mira. ¡Ay, guárdenme! Oye, pregunta. Rápida e eficiente. ¿Tienes algún nombre al cual le debería poner mi gato? Yo soy Gato, sí, porque esta pelea por el gato. ¡Ah, que somos gemelas, ya tú sabes! La pelea, la cabella, la cabella. Sí, yo soy gato. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué nombre le debería poner al Michi? Pelusa. ¿Pelusa? ¿Pelusa? Pelusa, ok. Puedes a botar tu... Pelusa, creo que así no se va a llamar. Lo dejamos en pelusa, ¿qué podría ser, va? ¿Qué rollo? ¡Provecho! ¿Qué nombre le deberíamos poner al gatito? ¿Quién quedó como Ken? Espera. Ah, Kardashian. Kendall. ¡Ah! ¿Qué nombre es eso? Gracias, Kendall. Candito. ¿Es niño? ¿Pero como K? ¡Oh! ¿Micho? Candito. Ok, piensa en un nombre. Angry. Angry. Ok, lo tomaremos en cuenta. Gracias. Bye. Ahorita, obviamente, terminado este video, nos vamos a ir con Kima porque seguro el Michi quiere jugar con ella. Sí, mi amor. Ok, ahora les voy a marcar a más de mis mejores amigos. Les vamos a marcar a algunos de corte y queda, a los que estén disponibles. Yo les quiero marcar a todos mis amigos, pero ahorita no todos están disponibles para una llamada, entonces solamente les estoy hablando a los que pueden. ¡Miren! ¡Es un bebé! No he recordado que a Carla le daban miedo a los gatos. ¡Está bonito, velo! Para eso les marco, para preguntarles de cómo le ven cara, cómo les gustaría que se llamara, si tienen algo petado. Es medio... ¡Ah! 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 Quiero que se llame perro. ¿Quieres que al gato le ponga perro? Sí, le puedo poner perro a tu gato. Perro a tu gato. Ok, Carlos Sánchez quiere que al gato le ponga perro. Ok, vamos a poner todas sus opciones en mi video. Vayan a verlo, por favor, en cuanto ya esté publicado. Los amo. Gracias por ayudarme con el nombre de mi nuevo bebé. ¡Ay! ¡Huyó! ¡Ay! 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 Se me perdió! Les quiero presentar a alguien. ¡Es mi nuevo bebé! ¡Está bonito! Es como el gordo en gato, ¿verdad? Es el nuevo integrante de la familia. ¿Cómo se llama Ricky? Pues para eso les marco. ¿Cómo les gustaría que se llamara? Rocky. ¿Rock? Brian dice que es Rocky. Bigotes. Bigotes. ¿Bigotes? No, Ricky. ¿Ricky? Sí. Gracias, gemelos. Muy pronto lo van a conocer. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Suscríbete! 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 algunas encuestas y el mejor nombre el nombre ganador, así se va a llamar yo quiero que se llame Cinturón o Shark entonces también va a estar este nombre entre las opciones y nada amigos, no olvides que tú también puedes participar, voy a estar eligiendo los mejores nombres se escriban aquí abajo, no olvides suscribirte a este canal para más videos, no olvides que te amo con todo mi corazón y nos vemos en el próximo video, bye Chau